La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace buuuu. Así que la granja de Zenón se convirtió en un lugar lújubre. Los animales caminaban y hablaban como seres humanos y la vaca Lola vivía dentro de la casa. Nadie quería poner un pie en esta granja embrujada, porque si lo hacías, enseguida pasabas a ser parte de algún animal. Un día, el pequeño Bartolito, un niño de tan solo 11 años de edad, cruzó la cerca de la granja sin saber lo que allí había pasado. Se entretuvo viendo a lo lejos lo que para él era algo único, animales caminando a dos patas. De pronto fue sorprendido por un gallo que le gritó, ¿Qué haces aquí? Por favor, vete. Bartolito se asustó mucho y comenzó a correr y antes que pudiera escapar, escuchó el mugido de una vaca. Perdió el conocimiento y cuando despertó, se dio cuenta que no era ya un ser humano. Ahora era un gallo. Y no podía hablar, tan solo podía imitar sonidos de otros animales. Así que Bartolito quedó atrapado dentro de esta granja siendo un animal más. Y todas las noches se cantaba la misma canción. Amén. Amén.